El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, que voy a encontrarnos nuevamente aquí a través de la pantalla. Esperamos que todos estén bien plantados ahí, frente a su televisor, frente a su computador, porque hoy tendremos un tema tan supremamente amplio, curioso, interesante. Curioso del todo. Buenas tardes. La vida, ¿qué va, Moni? El árbol de la vida. Y para serles honestos, es uno de esos programas que no tenemos ni idea de qué vamos a ver. ¿Cómo? Sí. Sabemos que es un tema muy bonito, que puede ayudar a muchas familias, pero realmente, ¿qué es? Es lo que vamos a descubrir hoy. Hay muy poca información, realmente, si uno empieza a buscar como el árbol de la vida, pues hay muchas definiciones, pero un poco como desde lo esotérico, diría yo. Pero hoy la mirada es otra, ¿no? Lo que queremos siempre es acompañar y ayudar a las familias, entregarles herramientas y, pues, ¿qué es un árbol de la vida? Se construye, hay que hacerlo, hay que elaborarlo. Todos tenemos uno, los niños tienen su árbol de la vida y, sobre todo, y muy importante, bueno, esto, ¿para qué nos sirve como familia, como seres humanos, para ayudar a nuestros hijos en este camino de crecer, que no es nada fácil? Por ahí hay un meme famoso que dice, sí, sí, a veces me provoca pasar mi renuncia irrevocable a ser adulto. Sí. Pero ser niño tampoco es fácil y, pues, la función de nosotros los adultos es acompañarlos y ayudarles a crecer. Y esta es otra de esas cosas que podrían servir y vamos a descubrir hoy de qué se trata. O sea, aquí tenemos un programa, digamos, botánico, energético, espiritual, todo en una sola cosa, el árbol de la vida. Un árbol que lo podemos construir o lo tenemos que descubrir, lo tenemos que reconocer. Uno a veces se puede ver como un árbol, ¿no? Si mira las palmas de sus manos, las plantas de sus pies, si le han echado muchas flores. Ese es el tema de hoy. La línea está abierta, 268-6033. El árbol de la vida, para que nos cuenten todas sus preguntas, que seguro van a nacer muchas una vez tengamos a nuestra experta o su experiencia. Si ya ha consultado, si ya ha regado, si ya ha dado frutos su árbol de la vida, este es el programa para usted. O también las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Allá está Victoria, pendiente de todas las inquietudes que llegan, para que no las remita, porque hoy tendremos mucho que aprender, mucho que tomar y mucho que meter a esa bolsita de la que siempre hablamos aquí en Paso a Paso, de la mano de Tejiendo Hogares, que es nuestra misión final, ¿no? Ayudar a tejer hogares. Así que, bienvenidos todos. Esperamos su participación, su mente abierta para descubrir este tema, como Leo decía, curioso, novedoso y bien interesante. Vamos con el video. Cuando uno va a ser un árbol de la vida, de su vida, pues se va como a todo lo que ha sido desde el principio y empiezan a buscar también yo de dónde vengo, yo quién soy, para dónde voy, quiénes son mis padres y algo tendrá que ver en eso nuestro ADN también, ¿no? Resulta que, bueno, este video que se volvió muy viral, seguro muchos de ustedes ya lo han visto, pero quienes no, disfrútenlo, da cuenta, es además un video científico, ¿no? De que todos algún parentesco tenemos, alguna relación unos con otros. No somos tan puros como creemos. Exactamente, ¿cómo, por qué, de dónde? Disfrútenlo y ya volvemos. ¡Qué bonito! Todos somos habitantes del municipio. ¿Y vos y yo qué venimos siendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Compañeros de set! ¿Qué? Además de eso, ¿quién sabe? Y, ¿quién sabe qué más seremos? Sí, pues, ahí están los orígenes, que no mienten, queramos o no cambiarlo, de algún lado venimos. Llegar hasta allá es complicado, pero a mí sí me gustaría mucho saber más de la historia. Claro que sí. Y tenemos un poco de muchas cosas, de muchas culturas, de muchas razas, de muchas raíces. Ese es nuestro tema de hoy, el árbol de la vida, y con esto hacemos una introducción. Vamos de una vez con nuestra experta. Por favor, esto qué será. El paso a paso, aquí está la experta. Está con nosotros Manuela Gómez. Ella es, aquí tengo que cogerlo, porque es médica bioenergética, médica cirujana de la Universidad Cien, especialista en medicina tradicional china, maestra reiki, meditación, experta en homotoxicología, homeopatía, medicina japonesa. Mejor dicho, estamos hablando de un árbol y aquí traemos una experta en todas las ramos de la medicina. Mejor dicho, bienvenida. Tal cual. Manuela, ¿cómo estás? Manu, bienvenida. Esas hay unas expertas que lo hacen sentir a uno así como mal. Sí, uno no ha hecho nada. Porque a qué horas... No hemos hecho nada. Tener hijos, mejor que no tener hijos. ¿Y a qué horas Manuela ha hecho todo? Ella también tiene hijos. Además, no me hagan chantar mal. No, 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 ¿qué es esto? Pero bueno, aquí estamos humildemente brindándole este espacio para que nos comparta todo ese conocimiento. Y ella, hoy, ella, solo ella es la culpable de que tengamos este tema. El árbol de la vida. Una vez me dijo, Moni, no hemos hecho el árbol de la vida. Y yo, ¿y eso qué es? Ah, lléveme, lléveme. Y pues aquí está. Me retó y aquí está. El árbol de la vida, nos dijo Manu en aquella ocasión, que era un tema muy bonito, que podía ayudar a mucha gente. Y aquí está. ¿Qué es? El árbol de la vida. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. En realidad, sí, qué rico abrir estos espacios para poder compartir, pues, como todos estos temas. Y bueno, con el árbol de la vida, que es un tema tan complejo que les dije, no va a ser tan fácil, pero yo creo que va a poder ayudar a muchas personas a entenderlo. Porque mucha gente sí habla del árbol de la vida, pero no saben en realidad qué es. Y como decían ahorita ustedes, que en todas las culturas buscábamos y digamos que hay muchos orígenes del árbol de la vida. Mira, el árbol de la vida que vamos a hablar aquí, pues, casi que es una conglomeración de todas las estudios que he hecho de él, porque eso viene desde el Kábala y desde la energía y desde todo. Pero aquí lo vamos a ver más práctico, cómo poder utilizarlo y cómo poder entenderlo. Más que utilizarlo, es entenderlo, porque cuando lo entendemos vamos a tener muchas herramientas para poder entender los momentos de vida de los seres humanos. ¿Qué es? Bueno, entonces, el árbol de la vida, traje una cartelera aquí hoy que vamos a ver para poder entender un poquito más a fondo. El árbol de la vida es una metáfora, es una metáfora que explica como, digamos, los septenios con los que el alma va creciendo. Entonces, así como nosotros físicamente cumplimos años cada año, el alma se dice que cumple años cada siete años. Entonces, los septenios se viven en los 0, 7, 14, 21, 28 y así sucesivamente. Y en este árbol de la vida... Por eso uno dice que está viejo de edad, pero un espíritu joven. Exactamente. Sí, el alma, a lo mejor todavía no envejes. El alma va madurando más lento, pero más profundo. Entonces, por eso también es un poquito más lento. Entonces, el árbol de la vida es esa metáfora que muestra y que nos explica que todos los seres humanos somos un árbol de la vida, ¿cierto? Y que tenemos varios momentos en los que se va manifestando. Entonces, básicamente todos los árboles tienen tres partes, una raíz, un tronco y unos frutos. Cada septenio corresponde a una parte del árbol. Por ejemplo, entre los 0 y los 7 años... Si te quieres parar para explicar allí. Sentémonos acá. Ponémonos acá. La primera infancia, que es de los 0 a los 7 años, encontramos que es toda la parte de la raíz. De los 7 a los 21 es toda la parte del tronco del árbol. Y de los 21 en adelante son los frutos de la vida, ¿cierto? Entonces, lo más importante es entender que como es una metáfora, es la información inconsciente que tenemos nosotros. Los seres humanos tenemos 90% de nuestra información a nivel... es inconsciente y solamente el 10 es consciente. Entonces, todo este árbol de la vida hace referencia al inconsciente, ¿cierto? Y lo que trata es de hacerlo de alguna manera consciente, de que lo veamos... O sea, lo que pasa es que los seres humanos venimos a la Tierra, digamos que a cada vez expandir el nivel de conciencia. Entonces, la idea es que vayamos creciendo, evolucionando, aprendiendo y transformándonos para que cada vez ese consciente sea más amplio y ese inconsciente sea más iluminado, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la raíz. Que vamos a hablar en la etapa donde están los niños entre los 0 y los 7 años de vida. En la raíz tenemos tres informaciones que son importantes. Pero, Manu, antes de empezar, que eso me parece importante saberlo, entonces, ¿el árbol de la vida no se hace? ¿Todos lo tenemos? Todos somos árbol de la vida. Somos un árbol de la vida. Somos un árbol de la vida, exacto. Y como somos y somos, digamos que simbólicamente eso está dentro de nosotros como información, lo importante es entenderlo, como dices tú, Leo, entenderlo para poder entender si nuestro hijo está en esta etapa. Entonces, ¿por qué está así? ¿Y por qué la etapa de las fataletas? ¿Y por qué la etapa de la inseguridad? ¿Y por qué el apego volvió después de 7 años? ¿Pero qué pasa? Entonces, cuando tú entiendes eso, tienes muchas herramientas para poder... ¿Por qué a los 40 no se ha ido la casa? Eso, por ejemplo. Porque muchas de nuestras actuaciones de ahora, si uno se va a ver esas raíces, ahí encontrarán muchas respuestas. Exactamente. Muy bien, ahora sí, entonces, empecemos desde la raíz. Vamos a empezar con la raíz. Ay, esto está muy bueno. La raíz se instala en el cerebro de los seres humanos entre los 0 y los 7 años. Quiere decir que entre los 0 y los 7 años maduramos estos aspectos, que son 3. El primero y más importante es el femenino y el masculino, que sí o sí vienen de papá y mamá. Como decía el video ahorita, somos 50% o 50%. Entonces, nosotros somos, la imagen del masculino y el femenino, que además todos los tenemos por el yin y el yang, mitad y mitad. Entonces, en la raíz, digamos que los niños siempre ven a sus papás como ídolos, sus papás son todos, son los bastiones familiares, se sienten seguros por los papás, los papás son los que hacen todo bien, etc. Entonces, el femenino y el masculino, que son papá y mamá, siempre. Esa es una parte. La otra parte es la información genética. Yo no sé si saben que los seres humanos traemos información genética de 11 generaciones atrás. Entonces, todo nuestro ADN tiene 11 generaciones hacia atrás que uno ni siquiera alcanza a dimensionar, porque si uno se acuerda de las generaciones son 3 o 4. ¿Cómo se llama el abuelo 11 de aquí para atrás? Exactamente. Exactamente. Entonces, cargamos esa información, como decíamos ahorita, o sea, estamos todos casi que conectados, porque venimos de unos ancestros que siempre hemos sido de lo mismo. Entonces, esa información genética también está plasmada en esta raíz del árbol, ¿cierto? Y una información muy importante, que son los miedos, que en realidad todos los seres humanos nacemos con unos miedos en el ADN, y son cuatro miedos básicos, el miedo a morirnos, el miedo a enfrentar, el miedo a fracasar y el miedo a perder. Y el miedo a perder está asociado al miedo a la soledad. Entonces, estos cuatro miedos, todos los seres humanos los tenemos, algunos más acentuados que otros, ¿cierto? Pero el momento de la vida donde más, digamos, que salen más es entre los cero y los siete años. Repitámonos. El miedo a morirnos, el miedo a enfrentar, el miedo a fracasar y el miedo a perder. Exactamente. Perder asociado a soledad. Exactamente. Si tú, cualquier problema que el ser humano tenga, lo podrías dividir y clasificar en esos cuatro miedos. Si es en la parte laboral que me iba a perder o que me iba a fracasar, si es en la pareja que me iba a perder y a la soledad, si es en la enfermedad que me iba a morirme, si es en un conflicto familiar que me iba a enfrentar. Entonces, cualquier problema que a ti se te presente, tú lo podrías clasificar ahí. Quiere decir que nosotros todo el tiempo nos estamos devolviendo acá, porque nosotros toda la vida seremos esta historia, ¿cierto? Entonces, en estos primeros siete años, los niños están madurando esos miedos, por eso es la etapa física donde ellos sienten miedo, el miedo a la oscuridad, a estar solos, a no me dejes, a todo eso, y son completamente dependientes de papá y mamá, que son esos bastiones familiares. Y ahí es cuando comúnmente decimos, o salimos con frases como, pero ¿por qué te da miedo la oscuridad? No te dé miedo la oscuridad, pues en la oscuridad no pasa nada. O hay tan llorón usted, o hay tan bobo, pero ¿por qué le asustó el perro? Exactamente. No es el miedo que uno trae de esa oceava generación. Uno lo subestima un poco, o sea, es natural sentir miedo y no hay que juzgarnos. Completamente. Es que el miedo es instintivo y viene con nosotros. Y depende de casi que nosotros los papás saber cómo les enseñamos a enfrentar ese miedo y cómo cambiar esa perspectiva de ese miedo. Claro, porque aparecen también las etiquetas, programas que ya hicimos, ¿no? El gallina, cobarde, lo reta. ¡Ay, le da miedo! Exactamente. Y no se equivocamos mucho porque finalmente este cerebro en esta etapa es una esponja, entonces todos lo reciben de ahí, todo. Entonces, si es que yo soy miedoso, es que tú te voy a dejar solo para que enfrentes a este miedo y los niños se sienten inseguros y de ahí más adelante vamos a ver la inseguridad y así funciona eso, ¿cierto? Entonces, en esta etapa es muy importante el acompañamiento de nosotros como papás y entender que estos primeros siete años ellos nos necesitan completamente ahí, somos bastiones principales en su vida, en su todo, enfrentarlos, por eso es tan importante los periodos de adaptación en las guarderías, en los colegios, en todo, porque si nosotros nos sienten y nos ven seguros, ellos van a estar seguros, ¿cierto? Hay una cosa muy importante acá y es entender que a los siete años hay una transición al tronco y empezamos una nueva etapa y siempre a los siete años ocurre una cosa muy bonita por la cual consultan mucho que se llaman tristezas inexplicables. Entonces, los niños empiezan, las mamás dicen, doctora, no sé qué le pasa, es que no quiere salir al parque, es que no quiere, es que cuando le ha encantado, cuando todo, yo me levanto y está aburrida, pero ¿cómo es posible que una niña a los seis años esté aburrida? ¿Cómo así? ¿Dónde está sacando eso? Y incluso hay un diagnóstico muy alto hoy en día de depresiones infantiles. Y a mí me preocupa un poquito porque yo pienso que es que nos está faltando un poquito a ir un poquito más allá, ¿cierto? Entonces, cuando hay esas transiciones, todas las muertes, incluso las muertes interiores, les duelen. Entonces, cuando tú vas a cumplir siete años y vas a pasar al tronco donde vas a empezar a vivir una etapa de independencia, eso duele, duele al interior. Y es las tristezas inexplicables de los niños, es la desmotivación, es la aburrición, es la lloradera, porque sí, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No sé, y las mamás preocupadísimas, porque... O la presión de uno como papá también. Es que usted ya tiene siete años, usted ya tiene ocho años, usted ya no está para que haga eso, eso es de un bebé. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasó a usted con los suyos? Yo creo que a todos nos han pasado. No, pero lo de las tristezas inexplicables, recuerda un momento en que, ay, pero ¿qué le pasa? No, no sé, busque, busque, ¿no? Total. Yo ya me acerco. Sí, sí, ya está. Piénsenlo, además, porque no solamente pasa a los siete, pasa a los catorce, pasa a los diez, veintiuno. La adolescencia. Claro, o sea, en cada septenio se vive esa muerte interior de la niña a un niño que era, que ya está dejando de ser niño, porque está entrando en una época que justo coincide en el primer año de primaria, pues. Entonces, ya son niños que ya, si el papá y la mamá no están, él tiene que aprender a defenderse del amiguito, o tiene que aprender a manejar solo, y no siempre es con la profesora, porque ahí sí sapo, y ahí sí etiquetamos, y ahí sí todo. Entonces, entran en una etapa que es el ser, que es el tronco, donde se trabajan los aspectos. Por eso pusimos acá muy fuerte el ser, que son siete aspectos. El amor propio, el autoestima, la seguridad en uno mismo, la confianza, el autorreconocimiento, el control de las emociones. Y más adelante, ya llegando al final, la motivación y el sentido de vida. Vamos, paso a paso. Hagámosle honor a este nombre. ¿Qué diferencia hay entre amor propio y autoestima, por ejemplo? El amor propio es como el valorarse, ¿cierto? Valorarse tú misma. El autoestima es tu sentir que eres valorado por los demás, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la pequeña diferencia que muchas veces no sabemos cuál es. Nunca hacemos la diferencia. Total. El amor propio eres tú como te sientes contigo, y la autoestima es también... Como seguridad frente a los demás. O sea, no cambio por demostrarle algo a los demás. Yo soy feliz así, quiera ni así. Y siento que soy importante para los demás. Exactamente. Entonces, digamos que eso te mantiene la autoestima. Casi siempre hablamos de la autoestima con relación a los otros. Es que tal persona me baja la autoestima, es que no sé qué la autoestima, no sé qué la autoestima, y el amor propio es más personal. Entonces, estos aspectos son demasiado importantes, y de los 7 a los 21 años, en realidad, es donde nos tenemos que madurar en estos aspectos. Lo dividimos en dos porque son dos septenios, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21. Los primeros 7 a 14 es más con el mismo sexo. La amiguita, la mangualada de las tres amiguitas, la profesora mujer, la mamá, y todo de los 14 a los 21 ya empieza con el sexo opuesto. Entonces, ya madurar esos aspectos, o con el mismo sexo, o con el sexo opuesto. Ya empiezan los novios, ya empiezan las salidas, ya empiezan estos aspectos. Entonces, entre los 7, 6, 7 y 8, siempre hay una transición, y esa transición es una muerte interior, y las muertes interiores duelen. Interiores, exteriores, adentro, afuera, por debajo del agua, donde sea. Exactamente. Entonces, es muy importante que si una mamá tiene un hijo a los 7 años o a los 6, muchos niños lo viven antes cuando tienen hermanos mayores, porque siempre les toca madurar un poquito más rápido. Y muchos a veces se demoran más, lo viven a los 8 o 9, cuando son hijos primeros, el primer hijo, o hijos únicos. Se demoran un poquito más. Eso pasa muchas veces, a mí me pasa, por ejemplo, que tengo dos hijos, a veces uno ve al menor como más maduro, entre comillas, que el mayor, con apreciaciones, con opiniones, pero está tan chiquito. Eso era para que le hubiera dicho el mayor, no el menor. Exactamente, y así es, así es. Entonces, es muy importante saber, en esos momentos de transición, simplemente acompañemos, no cuestionemos, hay un error muy común que cometemos, y es a los 7 años o a los 14 les decimos, pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aburrido? Tú tienes todo en la vida, mira, nosotros hemos hecho todo, y finalmente no es que no tenga una insatisfacción, es que es algo interior. ¿Pero eso se considera una depresión y hay que hacer algo o eso pasa? No, Moni, mira, es que en realidad eso pasa. Es una tristeza inexplicable transitoria. ¿Qué dura más o menos un año? Depende de cada niño, depende de cada niño, depende de cada historia, depende del apoyo, depende de muchas cosas. ¿Pero qué hacemos entonces? ¿Acompañamos? Exactamente, entonces, más que cuestionar, lo más importante es acompañar, es validar el sentimiento, es decir, sí, a veces nos pasa, es que nosotros aún todavía tenemos días de tristezas inexplicables, y es completamente normal. Entonces, acompañar es validar la emoción, es comprender, es contemplar, es cambiar de actividades, permitir también esos espacios, porque entonces en la adolescencia, en los 14 dicen, quiero estar en mi cuarto sola y por favor déjame, entonces, dejémoslos también. Que a veces entonces somos ahí, pero ¿qué te pasa? Entonces vamos a un médico porque mira tú cómo estás, y entonces se vuelve más una presión. ¿Eso tiene repercusiones más allá del estado anímico? Es decir, empieza a irles mal en el colegio, rechazan los amigos. Todos los aspectos de la vida se ven involucrados y contagiados por lo que vivimos. Es cuando uno empieza así, no gana el examen de matemáticas, lo saco de la clase que tanto le gusta. Exactamente, y lo que ahí hacemos es abordar muchas veces esto, entonces la inseguridad, entonces si no nos hay bueno... Y lo que habría que hacer es entonces estimular, bueno, entonces vamos, ya no un día a esta clase que te gusta tanto, sino dos, a ver si mejora el otro aspecto o... Es posible, o sea, eso depende de cada niño, porque las personalidades todas se crean, digamos que en este momento, y en esas personalidades hay que tantear, hay personas más duras, hay personas más fuertes, hay unos más débiles, hay unos más vulnerables, hay unos más sensibles, más emocionales, entonces uno... Es muy importante como acompañarnos o saber leer cada niño por donde lo vamos llevando, súper importante. Paremos ahí en ese septenio, porque hay que hacer un corte y nos quedan los frutos, entender un poco esa etapa para que sigamos conversando nuestro tema de hoy, el árbol de la vida, ¿cómo la va viendo? Súper, súper, interesantísimo, 268-6033, no se queden con la duda, llámenos, pregunte, que aquí está Manuela, vamos a un corte, muy cortico, en paso a paso con el dato. Todos evolucionamos a lo largo de la historia, tanto los seres humanos como los animales, plantas y demás seres vivos, todos venimos de otros seres antes menos evolucionados que nosotros, de ahí las diferentes ramas de la evolución y por tanto del árbol de la vida. Ya regresamos en Paso a Paso. Mis abuelos es cuando uno tiene un abuelo y una abuela. Mis abuelos cuidan al abuelito, portarse bien, también que lo cuiden, que le haga caso. Un abuelo. Mis abuelos es cuando abuela y abuelo. Cuando el hermanito se va. Cuando los papás se fueron, cuando los papás se van a trabajar, los bis abuelos los recogen cuando están durmiendo. Mis abuelos es cuando los papás se van y nos cuidan. Cuidar a los niños. Cuando las mamás y los papás se van y nos cuidan los papitos. Es un tío que cuida a los niños cuando los papás no están. Ahí están esos pequeños soltando la lengua con sus geniales definiciones. Obvio que es un bis abuelo, una abuela y una abuela. Bis abuelos son dos, abuelo y una abuela. Sí, de acuerdo. Es lógico, fácil, sencillo. Vamos a la línea. Está Sonia, Sonia, mamá de Jerónimo. Sonia, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Jerónimo, Sonia? Jerónimo tiene un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. O sea, que está en el primer septenio. Ahí, creando sus raíces. Del árbol de la vida, están las raíces. Sonia, ¿qué nos quieres aportar hoy a nuestro tema del árbol de la vida? ¿Tienes alguna inquietud, una experiencia con el tema? Sí, no quería preguntarles algo. Bueno, pues uno siempre ha escuchado que los niños hasta los siete años como que terminan, o sea, hasta sabe lo que uno haga con ellos, como los forme como personas. Y que de acuerdo a eso, van a ser como adultos. Quisiera saber si esto es real, si es un mito y qué tanta relación tiene con este tema. Sonia, muchas gracias. Y me encanta esa pregunta porque además todo que ver con la experta, que no solamente nos habla del árbol de la vida, sino como la hoja de vida que le yo leo. Pues además médica, cirujana, bueno, con 10 mil estudios. Y pues eso además, lo digo, es porque eso tiene todo que ver con el desarrollo del cerebro. Y es un tema un poco más científico que estoy segura, Manu, está en capacidad de resolver. Total, es que en realidad en esos primeros siete años, para la mamá de Jerónimo, es donde más memorias cerebrales se crean. Entonces, sí es verdad. Las famosas conexiones neuronales. Conexiones neuronales o conexiones cerebrales, que el cerebro es una esponja y en estos primeros siete años es donde más información recoge. Y sí guarda mucho para después enfrentar la vida a partir de los siete años con esas herramientas que capturó entre esos primeros siete años. Entonces, sí es verdad que estos primeros siete años son los más importantes porque es donde la mayor cantidad de conexiones se crea. Y sí es muy importante nuestra tarea de cómo lo vamos trabajando y cómo lo vamos... ¿Y qué tiene que ver un poco con este tema? Pues yo no sé, lo asocio tal vez con la raíz, miren ese montón de ramificaciones y conexiones que pasan en ese septiembre también. Sí, total. Finalmente en la raíz es donde cogemos toda esa información que traemos para poder profundizarla. O sea, sí hay cosas, por ejemplo, en la parte genética nos faltó de pronto un poquito. Como decíamos ahorita, genéticamente traemos información de muchas generaciones y podemos traer información de enfermedades, de personalidades y de cosas. Así que bueno, para nosotros como papás poder intervenir antes de que se cierre esa memoria y digamos, es que en mi familia todos son malgeniados, entonces Florencia va a ser malgeniada. Entonces ahí es cuando tenemos que captar, digamos que esas patrones familiares y modificar en nuestros hijos antes de que cumplan los siete años para que no se cree la memoria y después sea más difícil modificarla. No quiere decir que no se pueda modificar. O sea, el loro bien sí va a poder hablar. Eso voy a preguntar yo, porque mi hijo menor tiene ya siete años y entonces yo miro el árbol de la vida y uno puede identificar cierto comportamiento y otras cosas en él. Es que yo, cuando él tenía cuatro años, yo estaba en X o Y de situación. Eso también le da herramientas a uno para de pronto entrar a corregir o a mejorar esos aspectos. Sí, se puede totalmente y es lo ideal, o sea, por eso es tan importante el acompañamiento nuestro en esos primeros años para poder intervenir y modificar y decir es que digamos que hay muchas mamás nerviosas, cierto. Entonces tú ves los niños y el niño es igual de nervioso a la mamá, pero entonces hay que meternos ahí, digamos que con el papá decir no mira es normal y hay que trabajarlo. Y entonces cuando estás nervioso respiras y sientes en tu cuerpo y así para generar conciencia. Y en la medida en que generamos conciencia, permitimos que esa memoria cerebral no se haga tan fuerte y se pueda, digamos que desconectar y no quede para siempre ahí grabada. Porque ahí es cuando decimos es que pues yo soy nerviosa porque toda mi familia ha sido nerviosa o yo sufro de estrés porque toda mi familia sufre de estrés. ¿Y árbol que nace torcido si endereza o no? Si endereza. Sí, si endereza. Finalmente somos el resultado de las experiencias que hemos vivido. Entonces claro que sí, tú puedes tener una condición genética super marcada, pero si las condiciones de vida se modifican a otra cosa distinta, es posible que se corrija y se mejore. Ojalá en el primer septenio. Ojalá en el primer septenio. Digamos que cuando es en el primer septenio es mucho más fácil modificar que cuando ya pasamos de ese septenio. Ok, ¿vamos al último septenio? Vamos al último, no al último porque es infinito. Exacto, sí. Pero entonces ya hablamos de los 7 a los 14, de los 14 a los 21. Aquí quiero hacer énfasis. Entonces vamos a los frutos, pues como para decirlo correctamente. Sí, pero voy a hacer un énfasis un poquito en esta parte antes de seguir y es que la cultura nuestra, las culturas pasadas, nunca enfatizaron mucho en trabajar estos aspectos en el ser humano. Amor propio, autoestima, seguridad, confianza, control de emociones, motivación y sentido de vida. Exactamente, ¿cierto? Nosotros nunca nos acordamos en el colegio, digamos, que nos enseñaran inteligencia emocional. Pues muy poco, nunca era como demasiado importante. Y hoy yo creo que está cambiando un poquito la evolución a cómo tenemos que educar a nuestros niños. Entonces, este árbol, como todos los árboles, tiene que hacer una coraza para poder protegerse de vientos, de lluvias y de todo, que son las crisis naturales que el ser humano va viviendo. Y como este ser nació y creció un poquito débil en estos aspectos, nos tocó hacer una coraza que se llama ego. Y por eso un gran porcentaje de la población somos egocéntricos porque somos débiles al ser. Todas las personas que son egocéntricas son débiles al ser y somos todos. Entonces, finalmente nuestra tarea está en, no importa en qué edad estemos, pero siempre volvamos a reconocer nuestro origen y a fortalecer los aspectos del ser. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso es un trabajo de todos los días, de toda la vida. Yo regal la matica, regal la matica. No, yo sé, obviamente que eso es demasiado profundo, pero más o menos uno, ¿cómo se devuelve? O sea, nuestro papel como padres de un hijo de 21 años en plena crisis, en plena muerte, ¿qué pasa? ¿Cómo lo acompañamos a devolverse para que fortalezca ese ser? Lo principal es crear conciencia, ¿cierto? Que ellos entiendan, que digamos que por eso digo tan importante que rico que uno desde chiquito le hubieran explicado esto y uno puede ir madurando cada aspecto. Pero hay muchas terapias hoy en día y finalmente eso es lo que está pasando. O sea, el ser humano, unos años atrás a hoy, está buscando desesperadamente fortalecer los aspectos más profundos del ser. Entonces, buscamos la programación neurolingüística, buscamos coaching, buscamos terapeutas de familia, buscamos psicología, buscamos psicoanálisis, buscamos meditar, buscamos hacer yoga, buscamos ser más sanos a nivel de alimentación, a nivel de hábitos, a nivel de todo. Porque el inconsciente colectivo, o sea, que ese inconsciente que nos conecta a todos, ya está diciendo, o sea, es que hoy en día la persona que no trabaja el ser casi que no tiene donde pararse. Entonces, todos los seres humanos inconscientemente estamos hacia la búsqueda de trabajar este ser. A través de muchas terapias distintas, o sea, no tiene que ser que solo meditemos y ya, no, pero es sí realizarse como persona y sentirse pleno. Pero sin duda sí es un tema al que deberíamos de ponerle un poco más de atención. Siempre estamos pensando hacia afuera y en qué aprender de otras cosas y tenemos que aprender primero de nosotros mismos muchas, muchas cosas. Tengo una pregunta y lo menciono, lo menciono es para que no se me vaya a olvidar. Vamos a la línea porque yo la voy a guardar. Guárdela, guárdela y téngala ahí. Pedro, abuelo de tres, está en nuestra línea, 268-6033. Bienvenido a Paso a Paso. Mi Dios les pague por darme la oportunidad de hablar con ustedes y soy muy feliz de saber que hay un programa como ese. Y más que todo cuando llevan a una profesional como la que tienen en el momento. Yo tengo un caso muy específico y me gustaría que la doctora me informara cómo se llamaría cuando el bisabuelo de uno muere. Si venía a ser el bisabuelo de uno, se muere y la madre se muere y los hermanitos se mueren y queda uno solo. Esa persona es de apellido Uribe y cuando lo recoge otra persona que es de apellido Castañeda, entonces le da el nombre de Castañeda y se pierde ese árbol geneológico que viene de la familia Uribe. ¿Cómo vendría llamarse eso? ¿Y qué explicación me podrías dar tú sobre eso? ¿Qué pasa ahí con esas energías? Pedro, muchas gracias. Aplica además, este es un caso específico, pero también para los hijos adoptivos y demás que tienen toda esa información como que desconocida, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad creo que Pedro y estas personas que tienen varios familiares que no son de consanguinidad, digamos que tienen ese beneficio. Uno siempre va a cargar con la familia de consanguinidad, pero como decíamos ahorita, somos el resultado de todas las experiencias que vivimos y todos los seres humanos que lleguen a nuestra vida van a ser parte de este árbol. Entonces... O sea, lo único que no podemos modificar es el ADN. ¿De resto...? Mira, el ADN supuestamente no se puede modificar, pero hoy en día existe, pues hace unos años vienen unas investigaciones científicas muy profundas de una ciencia que se llama epigenética que ha demostrado que tú puedes traer la información en el ADN, pero no necesariamente manifestarla. Y es ahí donde nosotros podemos entrar a modificar. Entonces, uno sí modifica el ADN, digamos, dependiendo de las condiciones de vida con las que uno pueda trabajar y vivir. Pero yo, pues, no soy experta, ni mucho menos, pero me voy a atrever a ponerle un nombre a ese ADN del que estamos hablando, que podría ser el ADN comportamental. Total. Hay otro que es, no sé si es físico, pero en el que no podemos hacer nada, ¿no? Y si hay enfermedades, pues saldrán, o si hay rasgos de, no sé, del pelo, de físicos, pues nada. Esos hechos son como el abono. Sí se puede, porque también es muy asombroso ver en casos de familias adoptivas donde los hijos se parecen a los padres adoptivos y uno dice, pero ¿y la genética qué? Total. Es el abono, el abono de afuera. Es que acuérdense que no solo somos genética, o sea, somos el complejo físico, mental, emocional, espiritual y energético. Y si tú toda la vida creciste con una persona que posiblemente no es tu papá biológico, pero fue tu papá, te vas a parecer a tu papá en los actos, en la nivel como piensas, en todo. Pero siempre habrá aspectos, digamos que de esa información genética que puedan estar, que pueden o no manifestarse. Si yo tengo una familia que vivió una tragedia familiar o lo que sea, y un niño queda solo, y ese niño lo entregamos a unos papás adoptivos y esos papás son una familia armónica, todo. Podemos tener un caso de un niño que tenga cierto negativismo ahí, claro. Es que tiene una información aquí que no está todavía procesada a nivel inconsciente, que puede tener facias que vayan mostrando, pero que finalmente tú dices, este niño pues sí logró en esta familia armónica, que le dio la estabilidad, que le dio la educación, que le dio todo eso y es capaz de salir ahí adelante, borrando estas memorias inconscientes. Yo pienso que siempre es importante profundizar en esas terapias, o sea, a todo el mundo eso es una inversión de vida. Hacer terapias que salen de hipnosis, terapias con esencias florales que también funcionan a nivel vibracional en estos aspectos, psicológicos, cualquier terapia puede ayudar sobre estos aspectos. Pero sí, para esa respuesta finalmente interfiere también mucho la información de los nuevos padres o nuevos pares que lleguen a ser ejemplo, porque obviamente es la manera que tú ves, él es el ejemplo, es el día a día, entonces es súper válido y es súper bonito porque digo yo, pues tienen un montón de información ahí rica y les llega desde otras perspectivas, rica o no tan rica a veces, pero se puede trabajar. Yo, Manu, es que, bueno, van dos términos que me quiero súper llevar hoy de aquí, el uno es el de las tristezas inconscientes. Inexplicable. Inexplicable, sí, que me parece hermoso. Y el otro es el de, lo acabamos de mencionar, la memoria, la memoria inconsciente, ¿es? Esa sí es, la memoria inconsciente, que uno cree que no se acuerdan, porque yo me cuestiono mucho y creo que le he dicho a Leo, si yo en ese momento me llego a morir, pues yo no tengo recuerdos de mis cinco años, ni de mis dos años, y yo digo, mis hijos, después de todo lo que he hecho, no se acordarían de mí. No, claro que sí se acuerdan. Y eso no es así. No, no es así. Yo me cuestiono mucho. Uno incluso tiene memorias intraútero, que posiblemente tú no las tengas como una imagen real, ¿cierto? Pero que dentro de tu cuerpo y dentro de tu manifestación de personalidad y emocional se puede manifestar. Y mucha fe, lo que dice, eso ya lo he dicho, hay cosas puntuales. El peyabú. El tal de llevo, eso, pueden ser esos recuerdos que aparecen ahí de alguna manera. Pueden tener algo que ver, sí, exactamente. Tú puedes pasar por un lugar y decir, ay, no me acuerdo qué, y puede ser algo chiquita que alguna vez... O acordarse de algo de la niñez por una cosa ahora que no tiene nada que ver. Sí, puede tener relación, claro. Ahí tiene otro tema, pues, más simbólico, no, lo que uno quiera. Segunda parte programada para... Pero sí puede tener, uno tiene muchas memorias, y uno se acuerda de cosas y vienen imágenes y todo, que pueden no ser tan claras, pero que ahí están, porque hacen parte de esas memorias cerebrales de esa primera infancia. Perfecto. Súper importante. Entonces, hablábamos de los seres egocéntricos, y para terminar, pues, la parte de los frutos. Los frutos de la vida son los cinco aspectos que uno necesita para tener el equilibrio, que son el aspecto personal, que está ligado a la parte profesional, obviamente tú te realizas a través de tu profesión. Lo económico, las relaciones, todas, familia, amigos, pareja. La adaptabilidad y la salud. La adaptabilidad está ligada al estrés, que es un término, digamos, que medio nuevo, pero que en realidad siempre ha existido, y es ser capaz de adaptarnos. Uno no entiende cómo los abuelos de uno tenían 15 hijos, 20 hijos, y hoy ya pues nunca tenemos más de dos o tres, porque nos parece... Yo que soy tan refranera, alusión al refrán de... Bien, se me escapó. El hombre es un animal de costumbres. Por ejemplo, exactamente. Entonces, básicamente, la adaptabilidad está modificando, porque como hoy somos más egocéntricos, no queremos que esa adaptabilidad se nos mueva. Entonces, somos más calculadores, somos más controlados, somos más todo. Y le dije que tenía una pregunta antes de irnos a la línea, y se me iba olvidando, porque estábamos hablando de los seres egocéntricos, y tenemos que ir al corte, y me está aquí Verónica matando, pero dos minutos. De esas personas que crecen siendo egocentristas, no por culpa de ellos, sino porque la sociedad ha sido floja en estos aspectos importantes del segundo septemio, pues divido en dos a su vez, pero quienes no se tienen que devolver, que son nuestros hijos, justamente esa es nuestra responsabilidad, y para que no se tengan que devolver, ¿cómo hacemos para no crear seres egocéntricos? Sino fortalecidos en todo esto. Total. Finalmente, tú no eres egocéntrica cuando el centro de ti está basado en esto, pero cuando eres insegura, cuando tienes baja autoestima, siempre vas a tener que ser egocéntrica para sobrevivir. O sea, que estos son los aspectos claros. O sea, cuando a uno le preguntan, ¿Usted qué valores quisiera inculcarle a su hijo? ¡Ting! Anote. Automático. Ya. Esos son los aspectos. O sea, no es que quiera, elíjalos porque son la base. Si tú trabajas estos valores en tu hijo, no vas a tener problemas más adelante de tenerte que devolver, porque vas a crear niños seguros, con una autoestima buena, con un buen amor propio, que se valoren, que se respeten, no desde el egocentrismo, sino desde el ser. Genial. Eso me encanta. Es un punto que nos llevamos hoy. Yo sabía que no podía dejar pasar esa pregunta. Súper, súper. Ahí. Anótese uno, Bonnie. Vamos a ir a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas en Paso a Paso. Una cita que nos regala Emanuel, que fue a conocer a su primito recién nacido y dijo, tía, ¿por qué se le cayeron todos los dientes al mismo tiempo al bebé? A mí sola me han caído tres. Claro, Emanuel tiene ocho años. El bebé muequito le cayeron todos los dientes. Ya volvemos en Paso a Paso. Guarda mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. Ahí está Juan José con su ángel de la guarda en Mámaras. Y recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos del árbol de la vida y me surge una pregunta, Manuela, porque uno con esto, a mí me crea mucho interés. Quisiera empezar a reconocer mi árbol de la vida, pero se tiene uno que preparar para ella. ¿Cómo rehacer uno? ¿Cómo reconocer su árbol de la vida sin darse mucho palo? Sin tener que sentir mucha culpa, sin tener que de pronto asustarse mucho cuando empiece uno a mirar sus raíces. No, en realidad eso no pasa. Finalmente siempre para sanar hay que remover. Y las remociones implican muchas veces dolor, pero siempre pensando en que es una inversión para algo mejor. Entonces es devolverse sin miedo, sin remordimiento, sin culpa, sin nada, más bien para poder empezar a rehacer este árbol, sanar aspectos del femenino, del masculino, y nunca es tarde para fortalecer relación con la mamá de uno, con el papá de uno, para sanar conflictos de hace mil años que marcaron una diferencia. Y tener mejores frutos en su siguiente seteño. Total, exactamente. Yo quiero recapitular un poco, más bien que nos recuerdes los aspectos de los frutos, los cinco aspectos claves, que los pasamos así como muy rápido. Exactamente, son siete en realidad. El amor propio, el autoestima. No, pero de los frutos. Ah, de los frutos. Ok, son la parte personal que está ligada a lo profesional, lo económico, las relaciones, la adaptabilidad y la salud. Son cinco aspectos. Esas cosas no todas dependen de nosotros. No todas dependen de nosotros. Lo que pasa es que depende de la perspectiva como nosotros las manejemos, podemos modificarlas o no. O sea, si nosotros venimos con un tronco fuerte, no hay por qué esos frutos tengan algún problema. Pero, por ejemplo, el aspecto económico. Todos quisiéramos más. Eso es inherente al ser humano. Pero ahí entra a funcionar la adaptabilidad. Por ejemplo, entra a trabajar la adaptabilidad y entra a trabajar también, digamos, que muchas veces uno dice, pues, pero ¿por qué hay gente tan exitosa? No, ¿será que hay inseguridades? ¿Será que no hay motivación y sentido de vida si estás haciendo lo que quieres? No hay por qué una persona que haga lo que quiere no sea exitosa. No importa en lo que sea. Hay un libro muy lindo que se llama El líder que no tiene cargo, que habla de eso. O sea, si tú estás haciendo lo que te gusta puedes estar lavando carros, puedes estar jardineando, puedes estar haciendo lo que sea. Y no tienes por qué no ser la más exitosa en eso. El líder que no tiene cargo. El líder que no tiene cargo. Aquí apuntemos. Espectacular. Libro para decir, tú puedes ser un líder independiente de lo que hagas. Entonces, simplemente estás conectado con lo que es o estás cómodo en una zona de confort. Entonces, devuélvete al tronco a ver cuál es la motivación, cuál es el sentido de la vida para que haya éxito, para que fluyan las cosas a nivel económico. La zona de confort es un lugar muy bonito donde nada florece. Dicen por ahí. Exactamente. ¿Qué es esto, Manu? Bueno, eso lo había traído, pero no vamos a alcanzar. Pero básicamente era para mostrarles que en este árbol de la vida es una perspectiva más práctica, podemos integrar todo. O sea, el cuerpo físico también lo podemos plasmar en este árbol de la vida. Entonces, de las piernas hacia abajo es raíz, en donde está la sangre, están los huesos, están los órganos, después como de estructura. Después sigue el ser, que es todo el tronco, en donde está el corazón, el corazón maneja la autoestima, la seguridad, el autorreconocimiento y se relaciona mucho con el campo energético. Entonces, en un niño, por ejemplo, cuando está en la transición de los siete años, siempre se siente en corazón. Entonces, tú dices, no es que esté débil, no es que esté nada, es que está en ese aspecto de transición. ¿Y se siente es qué? Energéticamente, cuando los medimos, la vibración puede haber bloqueos, puede haber un aumento, puede estar bajito, puede estar bloqueado, puede estar de mil maneras y normalmente no lo mal diagnosticamos, sino que decimos, es que la edad en la que está es para que esté en la maduración de este aspecto. Entonces, los siete centros principales de energético también los podemos meter en el árbol de la vida. Entonces, si nuestro conflicto está en un fruto, lo vamos a ver reflejado en el sexto o séptimo chakra y así sucesivamente. Los órganos físicos también, si es el colon, entonces se relaciona con la raíz. El colon, por ejemplo, siempre simbólicamente está relacionado con los miedos y dentro de la raíz están los miedos. Entonces, todas esas cosas simbólicamente se conectan. Entonces, lo bonito del árbol de la vida no es casarnos con una sola idea, sino entender qué es la idea de la unidad, o sea, del todo, de cómo todo se relaciona, de cómo es importante que tengamos todo trabajado para poder trabajar integralmente en los aspectos complejos del ser humano. Eso es lo que me gusta. Somos energía, somos espiritualidad, somos muchas cosas. Somos físicos, somos mentes, que tema es más bonito, tenías toda la razón, punto. No me arrepiento de haberte creído. Yo no sé qué es, pero lo vamos a hacer. Se va a contar las flores. ¿Por qué es Manuela? No sé qué es, y les dije desde el principio, no tengo ni idea, primera vez que hacemos un tema y yo no sé qué es, traté de buscar, de leer, pero es lo que dice Manu, hay muchas definiciones y como que todas distintas, y yo decía, bueno, y entonces, ¿qué es? Lo bueno es que Manu nos metió y lo que hizo Manuela exactamente fue coger de aquí, de aquí, de aquí, unificarlas y por eso estos carteles tienen su marca, Manuela Gómez, Medicina Alternativa, como siempre, sus datos van a quedar en nuestras redes sociales. A Manu, de nuevo mil, gracias por estar con nosotros y por traernos este tema tan bonito. Yo creo que aclara muchas cosas que siempre, como que buscamos respuesta y no encontramos. Y no encontramos. Y ahí podría estar. Espero que les sirva muchísimo, que tomen lo mejor de este tema, se lo lleven y lo guarden para siempre como un tesoro para criar a sus hijos. De eso se trata. Mañana nos vemos con otro tema, el ciclo vital familiar, que también... Tema que va a complementar mucho el tema de hoy. Ciclo vital familiar. Hay momentos de crisis en todas las familias. ¿Qué detonan esas crisis y cómo superarlas? De eso hablaremos mañana, viernes, paso a paso, dos de la tarde. Chao. 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 Chao.